Lo que estamos viendo es el Metro de Primavera, un encuentro más, corregimiento a la cuarta categoría. Estamos viendo a Fabián Sancho, quien se está enfrentando a José Vicente Padula, aquí en la noche de Parque Roca, noche de jueves, aquí en Parque Roca. Ahora va a sacar Sancho, y ese es Lais que intentó pasar la red pero no pudo, y Sancho se queja. Va a sacar nuevamente, un partido caliente, Fabián Sancho, José Padula. Parecen tener dificultades con el viento, bastante fuerte, y más en esta zona despejada como es Parque Roca. Va a sacar nuevamente, Fabián Sancho. Ahí va ese servicio. Potente el drive, al igual que los ya característicos Slice de Fabián Sancho. Son sus puntos fuertes. Es un partido muy parejo aquí, muy peligroso. Esa pelota no llega. Gran punto de Padula. Sancho no ha llegado esa pelota. Tiene que sacar nuevamente. Este es el torneo Metropolitano Primavera, cuarta categoría. Aquí noche de jueves en Parque Roca. Va a sacar Fabián Sancho. Una pelota muy alta, pero no se va con el pincón de Padula. Revés de Sancho. Y un nuevo revés con Slice. Persistentes ambos. Jugando, apostando a sus recursos más fuertes. No hay Sancho a puro Slice de revés. Contra la potencia del drive de Padula. Están peleando cada punto como si fuera el último. Ahí corre, llega, pero esa pelota se le va ancha. Se queda un poco de Sancho. Partido Taliente. Todos están muy concentrados en el juego. No se preocupan los pesadores. Aquí en Parque. Se dimora el juego por el viento. Pero va a sacar finalmente Fabián Sancho. Aquí por el torneo Metropolitano de Primavera. Fabián Sancho contra José Padula. Cuarta categoría. Noche de jueves en Parque Roca. La pelota de Padula queda en la red. Probablemente hayan escuchado sus quejas. Para el circuito tenis. Para el circuito tenis. Para el primer metropolitano de Primavera. Cuarta de la tercera. José Padula contra Fabián Sancho. Noche de jueves en Parque Roca.